Hay borricua aquí esta noche, borricua Hondureño, hay hondureño aquí esta noche de Honduras Del Salvador De Perú Dominicano Y ahora te he encontrado nuevamente, cada segunda mis recuerdos Las horas se hacen largas y queman, porque siempre me encuentran con las manos vacías La vida es un castillo de ilusiones Que te desilusiona al derramarse Yo no entiendo, tú mataste mi mundo Ya muero con las ansias de adorarte Porque no estás amor Si tantas veces juraste que tú me amaría Y aunque el mundo se acabara, tú serías mi vida Pero no estás corazón Si vieras como estoy O supieras que mi alma no te pertenece Y aún siento tus suaves labios besándome siempre Que estoy loco por tu amor ¡Vamos y dice! Si tú estuvieras Tendré el destino a mi mundo en su suerte Y volveré a sueños de primavera Vuelve mi reina Que mi vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Y aquí en mi pecho no cabe más pena Si tú estuvieras Si tú estuvieras Sentimiento, Torito ¿Por qué no estás amor? Si el cielo nos vio querernos en las desventuras Si mi vida tuvo vida Sentir tu ternura Al mojarme tu pasión Si vieras mi ansiedad O tan solo imaginarás Mis sesos por verte Quedaría la misma vida Por poder tenerte Cerca de mi corazón Y siempre que despierto Mi alegría Se va porque era un sueño Pude amarte Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente Tendré el destino a mi mundo en su suerte Y volveré a sueños de primavera Vuelve mi reina Y a mí la vida Que tanto el alma me está destrozando Y aquí en mi pecho no cabe más pena Si tú estuvieras Si tú estuvieras Y aquí en mi pecho no cabe más pena Y aquí en mi pecho no cabe más pena Si tú estuvieras Si tú estuvieras Si tú estuvieras Y aquí en mi pecho no cabe más pena Y aquí en mi pecho no cabe más pena Y aquí en mi pecho no cabe más pena